¿Con quién se irá de vacaciones Julieta para la plata que ganó en Gran Hermano? Se terminó Gran Hermano, el programa más visto de la televisión argentina de los últimos cinco meses. Y su gran final dejó tres ganadores. Consagrándose con el título de campeón está Marcos Ginochio. Quien se llevó más de 19 millones de pesos y una casa. Seguido por él se encuentra Nacho Castañares. Que también obtuvo una casa. Y en tercer lugar Julieta Poggio, una de las participantes que más dio de qué hablar. La joven de 22 años se llevó como premio a un viaje a un destino a elección para dos personas. Y a pocos días de haber obtenido tal beneficio, confesó que ya decidió a dónde quiere ir y con quién quiere vivir la experiencia. Fue en Buentelefe donde Julieta Poggio, como invitada, se animó a hablar de su futuro. Pero antes también se sinceró sobre cómo fueron los últimos días dentro de la casa de Gran Hermano. En esos días nos mirábamos la cara y ya no sabíamos de qué hablar. Pero igual lo super disfrutamos porque ya sabíamos que era el final. Más puntualmente sobre el premio que se llevó, además de la popularidad y la fama. Reveló, me voy a ir de viaje con mi novio, obvio. Bueno, elegimos Tailandia. Él ya conoce. Vivió una experiencia increíble y quiere que la vivamos juntos. Me parece un redestino. Es hermoso. Como era de esperarse, Julieta Poggio eligió a Luca Bardeggi, el joven del que tanto se rumoreó mientras la modelo estaba dentro de la casa. La pareja de la participante de Gran Hermano fue señalado como infiel en más de una oportunidad. Sin embargo él siempre se mantuvo predispuesto a aclarar cualquier situación ante la prensa y a remarcar cuánto estaba esperando que su pareja salga para reencontrarse. Ahora, finalmente los jóvenes tendrán su soñado reencuentro en un destino paradisíaco en el sudeste asiático y recuperarán todo el tiempo que estuvieron distanciados. Además, Disney había revelado que su plan al salir de la casa era irse a vivir sola y proponerle a Luca que la acompañe. Por lo que tal vez se venga la convivencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!